Buenos días, soy la tía Vicky y hoy les vengo a contar qué es el programa de integración escolar. El programa de integración, o PIE, nace como una estrategia para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Para esto, el Ministerio de Educación pone a disposición de los establecimientos educacionales recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas. Para poder obtener el beneficio de mejoramiento de la calidad de la educación, el sostenedor, en nuestro caso la Corporación Municipal de Melipilla, firma un convenio con el Ministerio de Educación comprometiéndose a Identificar el déficit o trastorno y las necesidades educativas especiales mediante una evaluación integral e interdisciplinaria por profesionales idóneos inscritos en el Registro Nacional de Profesionales Evaluadores de Educación Especial. Crear una carpeta de documentos por cada estudiante evaluado que acredite el apoyo del Programa de Integración Escolar. Postular a los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales que cumplan con los requisitos en plataforma del Ministerio de Educación y esperar su aprobación. Iniciar entrega de apoyos por parte del equipo del Programa de Integración Escolar en colaboración con las educadoras de párvulos y profesores de educación general básica del establecimiento educacional. Espero que el video haya sido de utilidad y con él les doy la bienvenida al Programa de Integración Escolar. Cualquier duda consulta directamente a mi WhatsApp personal. Nos estamos viendo.